Pasemos ahora con la segunda sesión de preguntas y respuestas. La siguiente pregunta viene del Perú. Adelante, Perú, su pregunta, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ricardo Palma. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo una organización educativa que desarrolla programas de educación virtual puede efectivizar su liderazgo global con sus alumnos que provienen de diversos países? ¿Qué recomendaciones nos haría para este punto? Gracias. Pienso que esa sería una de las cosas más emocionantes que podríamos hacer, tener acceso de gente de todas partes del mundo, acceso para entender sus culturas y sus valores para que se pueda abrir el diálogo donde existe un intercambio de ideas donde creo que podríamos unirnos. Yo pienso que esto es realmente una de las grandes oportunidades para las universidades para que aprovechen este aspecto. Yo pienso también, lo veo desde el punto de vista, desde la administración del mismo, pienso que va a crear acceso. ¿Cómo estamos utilizando los puntos de acceso y cómo se le está tratando a la gente al utilizar el portal o el acceso a la universidad al aprender sus necesidades para que se vuelva un intercambio importante y para que este intercambio represente y les demuestre a ellos la inversión que usted tiene en ellos, que a ellos les importan a ustedes? Existen algunas consideraciones pequeñas en cuanto a tiempo e idioma, pero estos son asuntos que necesitan encararse. Volvemos a México para la siguiente pregunta. Adelante su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Hablo de Comisión Federal de Electricidad, México. ¿Cómo puede una organización, qué tan global hacerse en términos de geografía o alcance de mercados? Yo creo que los mercados siempre son locales. Hablamos como si fueran globales, de que no es nada más que un agregado de elementos que se requieren de un mercado local. Pero yo pienso que es ver que, bueno, mi línea de productos va a ser tal y cual o mis servicios van a ser tales en base a la conjugación de elementos comunes. Pero yo pienso que también hay una perspectiva que dice, si estoy pensando en ser global, ¿cuáles son las cosas que necesito saber acerca de estas a nivel local? Lo que yo sugiero a medida que pasamos por la presentación es que tenemos este concepto global, pero lo que estamos tratando de hacer es tomar la realidad de conectar las piezas locales. Y utilizamos la palabra global como sinónimo a vamos a conectarnos localmente con otra parte del mundo. Yo pienso que la diferencia entre global e internacional, donde tal vez opero desde San Diego y tengo una empresa de producción aquí y estoy enviando productos por todo el mundo, realmente no estoy tomando ventaja de entender la cultura local y la gente local y que los productos y servicios salgan de ese nivel. Y así es como yo diferencio lo siguiente. La siguiente pregunta viene por Fax de México. Se la leo. En su experiencia, las visiones organizacionales por lo general salen del nivel directivo y la pregunta de seguimiento es ¿qué podemos hacer si estas personas no son personas visionarias con mentalidades globales? Bien. Las visiones organizacionales tienden, las ideas vienen del liderazgo, claro. Sin embargo, si realmente involucramos a la gente dentro de la organización, podemos aprender distintos aspectos para que los participantes, los trabajadores puedan entender y nos da mayor información no solamente de los empleados, pero el mercado en general, las partes interesadas. Y así tenemos la información de forma sistémica y luego ya los líderes sí necesitan articularlo, pero el proceso está construido y enraizado en esas conversaciones. Ahora, si preguntas acerca de la mentalidad global, en nuestros programas anteriores hablábamos de la mentalidad global es realmente la mentalidad de un líder, porque una mentalidad administrativa tiene operaciones locales y control, pero el concepto de una mentalidad global es tener una mentalidad de líder, que es ver hacia afuera, ver hacia adelante, recopilar información, retroalimentación y proyectar y sintetizar esa información para ayudar a la organización. Muy bien, seguimos en México para la siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. Del Tecnológico de Cuautiplan y Scali. La pregunta es la siguiente. En el mundo actual, ¿cómo podemos adaptar o cambiar nuestra visión organizacional y cómo podemos balancear los costos y beneficios y hacer esos cambios de visión? Gracias. Bien, no estoy seguro que entendí la pregunta completamente, pero permíteme responderla así. Pienso que creamos las visiones para poder llegar a un estado deseado, pero si no llegamos a este punto deseado, necesitamos, bueno, número uno, volver a examinar la visión para ver si nos va a ayudar. Pero acuérdense que las visiones necesitan cimentarse en capacidades realistas. Tenemos los recursos y las capacidades para lograr esta visión. Quizá no lo tengamos todo al fijar la visión, pero si lo podemos construir dentro de nuestro sistema o si no lo podemos construir, no vamos a lograrlo. Entonces, vamos, necesitamos balancear oportunidades, capacidades, estructuras y costos para que sea la amalgama de todo esto que nos va a llegar al siguiente paso. Muy bien, seguimos en México. Adelante su pregunta, por favor. ¿Cuál es, del Instituto Tecnológico de Zacatecas, cuál es la diferencia entre una visión internacional y una visión global? Yo pienso que ya saqué a relucir este tema, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Pienso que la visión internacional es una que se ve hacia afuera, que vamos a hacerle algo al país. Y una visión global es que cómo puedo construir mi empresa en base a la cimentación global para que se crea alrededor de las sociedades en el mundo. Muy bien, y la siguiente pregunta viene de nuestra ciudad vecina, Tijuana, México. Adelante su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, del Instituto Tecnológico de Tijuana, queremos saber qué consejo nos dan para poder lograr que nuestros egresados que van a trabajar al sector productivo, principalmente la industria maquiladora, tengan una visión global para diferentes empresas de origen coreano, chino, estadounidense, etcétera. ¿De qué manera una institución de educación superior como la nuestra puede estar alineada con esa visión global? Muy bien, al escuchar la pregunta, una de las cosas que quizá le podrás sugerir es que no solamente es preparar a la gente para trabajar en la comunidad local, pero hay que preparar a los estudiantes para que tengan acceso a las ideas y a la cultura de los países con los cuales quieren trabajar. Por ejemplo, en su instituto podrían tener personal o gente que pueda ayudarles a los estudiantes a entender los valores o el mercado de los lugares locales a donde están enviando los productos. Yo pienso que esto podría ayudarle para desarrollar el entendimiento de los conceptos, de los principios al entrar a este mercado de maquiladoras dentro del área de Tijuana. La siguiente pregunta viene por Fax de Cuba. Se la leeré. Es una excelente pregunta. Otra excelente pregunta. Los líderes gubernamentales por lo general se basan en factores políticos y no en la eficacia para hacer su trabajo. Su visión sobre todo es política. ¿Cómo puede influenciar la sociedad un cambio en esta realidad para que la excelencia en el servicio se pueda lograr también en el sector público? Esto puede ser difícil. Al crecer, ya sean empresas o el sector educativo o demás, esto es un punto clave. De forma, o en términos culturales, el entender las culturas, yo pienso que se puede hacer a medida en que se puedan entender, más bien, pero las políticas o las barreras políticas son las que están establecidas. Estas barreras políticas son posturas de los grupos gubernamentales, pero no vamos a entrar en ese tema, pero son barreras establecidas para el negocio y barreras de comunicación. Y empiezan a crear un ambiente donde las personas tienden a no tener una mentalidad o una comunicación abierta. Al contrario, se cierran. Incluso los integrantes de la comunidad reconocen que para sobrevivir y trabajar en esta cultura, en este ambiente político, necesitan establecer barreras. Y desafortunadamente, yo pienso que destruye este concepto de tener éxito en un ambiente global. y yo sugeriría de nuevo que necesitamos ser astutos en el mundo político para que esto funcione y necesitamos ser sobre todo astutos en cómo nos posicionamos a nivel local dentro de las culturas. Pero la estrategia que debe de funcionar, sobre todo en la gran mayoría de los casos, es ayudarnos para articular estas visiones y comunicarlas. Siempre existe una visión, pero seguido en el sector privado o en el sector político, no se comunican. Sí, y siento que a veces las comunidades no entienden toda la política detrás del escenario, que vamos a decir, detrás de la cortina. Necesitamos esclarecer nuestros objetivos, lo que queremos lograr. Muy bien. y quisiéramos acercarte a México para el 30 aniversario. Bueno, al Instituto Tecnológico de Zacatecas, les damos gracias por su participación y les pedimos una disculpa por tener la diapositiva equivocada. Y muy bien, les agradecemos sus preguntas excelentes. Se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de haber participado una vez más de este programa tan interesante, multilingüe y multinacional. Los invitamos a participar y visitar la biblioteca del ITC en línea en itc-gnet.org para utilizar nuestro vasto catálogo de webcasts sobre todos aquellos que están relacionados con nuestra temática anual, excelencia de servicio y productividad para el éxito global. Nuestra próxima videoconferencia en vivo se transmitirá el 7 de diciembre del 2006 titulado Excelencia en la nueva economía, estrategias para desarrollar presencia intelectual y calidad de servicio. para mayores informes en esta serie de videoconferencia favor de consultar su manual de participante donde encontrarán las fechas y los temas específicos para cada programa o visite el sitio web del ITC donde también podrán obtener información o comprar nuestra nueva herramienta de comunicación del ITC el ITC IP Phone un teléfono con base a internet fácil de utilizar que nos podrá ayudar a conectarnos a través de las fronteras para mayores detalles favor de comunicarse con el ITC. También los invitamos a conocer más acerca de nuestros programas de certificación y nuestras entidades académicas San Diego Global University e inscribirse en su programa único de maestría en ciencias y los programas de diploma de competencia global disponibles completamente en línea tanto en inglés como en español. Les agradecemos su continua participación e interés en este programa. Gracias y hasta pronto. Gracias. ¡Gracias!